Hola, buenas tardes. Domingo 16 del 7 de 2017. Domingo 16 de julio de 2017. Estamos con este ejemplar de Celtis Australis de Almez. Uno de los ejemplares de Almez con los que trabajamos en el canal. Y uno de los ejemplares de Almez a los que estamos en estos días estamos haciendo operaciones de mantenimiento. Lo primero que vamos a hacer es retirar una estrangulación, un cinturón de estrangulación que a primeros de temporada colocamos para que fuera reteniendo un poquito el crecimiento hacia la parte alta y lo fuera fortaleciendo las ramitas, fortaleciendo y engrosando las ramitas de la parte baja. Una retención de alimento que favoreciera el desarrollo de la parte baja del tronco en favor, en decremento de la parte alta. Bien, como veis las ramitas de la parte baja han engrosado, que es lo que buscábamos. Y nada, nos vamos a poner a trabajar, lo que os digo, con un poquito de mantenimiento. Y vamos a empezar por la parte alta. Bien, parte alta, ápice. Como veis, la planta no tiene un ápice definido. Tiene aquí el corte que se le dio para retener, para que no siguiera creciendo hacia arriba. Pero sí tiene aquí una yemita que ya está creciendo y que es la que vamos a intentar que desarrolle a partir de esta poda. Así que vamos a quitar en un principio todos los crecimientos más o menos fuertes, sobre todo los que no están orientados hacia donde nosotros buscamos, buscamos hacia donde nosotros queremos, intentando dirigir la fuerza pues de otra forma, de otra manera. Estamos cortando siempre. Recordaros que el almez es una ulmácea. Por lo menos de momento la tienen catalogada como ulmácea. Están mirando cambiar la catalogación hacia canabinoideas, familia del cannabis. Pero bueno, a lo que vamos. Si podamos, si podamos por sobre esta hoja el crecimiento será desde esta yema terminal que la hoja posee en su axila y si podamos sobre esta hoja el crecimiento será desde esta yema terminal que la hoja posee en su axila. Eso es lo que vamos a intentar hacer en todos los cortes que hagamos y eso lo vamos a hacer sin sin comunicarlo. Vamos a ir cortando y la forma del corte, la selección de ramas la selección de ramas yemas va a ser así. Bien. Lo que estoy haciendo en un principio también es es quitar sobre todo crecimientos de ramas fuertes en la parte alta ramas que pueden ser predominantes o dominantes a la hora de a la hora de del crecimiento en la parte alta. Pues esa rama la vamos a quitar vamos a aprovechar y vamos a ir delimitando un poquito algunos crecimientos y lo que os digo sobre todo quitar competencia a esta yemita que aquí tenemos que aunque está más baja de la última que la última rama cuando empieza a crecer y empiece a a engrosar va a ser una rama bastante bien ubicada bastante bien colocada para ser el nuevo el nuevo ápice. bien pues seguimos lo que os digo vamos a intentar ir quitando competencia por la parte alta y lo que sí vamos a hacer es en alguna de las ramas dejar una ramita para que el crecimiento se dirija hacia hacia esa hacia esa zona. Vamos a quitar competencias vamos a quitar las ramas que van dirigidas hacia abajo o hacia arriba en decremento de otras y vamos a ir intentando definir un poquito la la dirección de las ramas que que en el árbol vayan vayan quedando en los sitios donde tengamos dos o tres ramas intentaremos que quede una sola y en los sitios donde haya mucha fuerza intentaremos que esa fuerza sea sea menor. Esta es una rama que tenemos aquí de última hora que sí la vamos a dejar intacta para que vaya engrosando porque es una rama que ha nacido después que otras de esa misma altura y es una rama que sí nos interesa que siga que siga creciendo bien vamos a llevar hacia arriba intentar definir las puntas que no haya competencias claras intentar lo que os digo que sea siempre sobre una yema una rama dirigida hacia afuera y no hacia adentro y no hacia adentro del árbol las ramas que por la parte baja estamos podando en estos momentos son las ramas que hemos querido que engrosaran y son ramas que en un principio vamos a seguir queriendo que engrosen por lo tanto vamos a podarlas con menos fuerza aunque lo que sí intentamos es definirlas y lo que decía quitar sobre todo quitar competencias que cada rama sepa sepa dónde está y hacia dónde va intentar ramificar las ramas arbolar las ramas para que cada una esté en su sitio o en el que nosotros pensamos que es su sitio y lo que os digo vamos a dejar las puntas de de la rama sobre todo de la rama baja sin tocar para que sigan creciendo en decremento de la rama de la parte alta que van a crecer menos porque lo que nos interesa es que esta parte de abajo sea más engorde en esas ramitas bueno pues creo que la descarga de nuestro almez está concluida estas ramas que aquí tan largas vemos desaparecerán en la poda de invierno pero de momento nos interesa dejarlas porque si las podáramos se volvería crecería bastante más por la parte alta y es lo que no lo que no queremos en la parte alta solamente tiene que crecer la yema que para ápice hemos dejado de sin nada todas las demás puntas están cortadas son yemas terminales en cambio por abajo tenemos yemas apicales que son las que van a producir el crecimiento de la rama bueno pues nada como siempre espero que os guste o por lo menos que os valga para vuestras cosas hasta la próxima ser buenos gracias gracias gracias